Muchas familias tienen verdaderas dificultades para que sus hijos puedan utilizar el comedor escolar. La inflación ha disparado el precio de la mensualidad una media de 100 euros al año. Una situación que provoca que uno de cada tres menores esté ahora en riesgo de exclusión. Por eso mismo, distintas organizaciones piden más ayudas para los menores de aquellas familias más vulnerables. Es la bandeja solidaria con la que la ONG Educo quiere concienciar sobre las dificultades que tienen las familias que no pueden pagar el comedor escolar. Ningún niño o niña se quede sin esa comida diaria que garantiza nutrición, que garantiza salud. Con la subida del coste de la vida, algunas no pueden asumir ese gasto que supone más del 50% de la factura escolar. Es que el comedor es más caro que la escuela, casi. Unos 115 al mes. No parece un poco caro. Los menús han subido de media 100 euros anuales por la inflación. Los sindicatos creen que la subida no debería repercutirse a las familias. La administración pública tendrá que actuar en consecuencia. Y que no debería afectar a la calidad de las comidas. Pero quizás tenemos que ajustar un poquito los menús para que nos salgan a final de mes. Más allá de que suban o no los precios, hacen falta más ayudas para que los niños más vulnerables tengan garantizada una comida diaria. Algunas de ellas incluso van a usar su única comida al día. Casi 3 millones de escolares viven en riesgo de pobreza. Tendría que ser accesible y gratuito. Y solo el 11% recibe... ... ... ... Gracias.